que tal es un gusto saludarles Muchas gracias por estar aquí en su casa Minuto 44, la verdadera cara del deporte agradeciendo el favor de su preferencia y mire, hoy yo me siento muy seguro me siento muy contento porque estoy verdaderamente ante dos y con dos torres ahora sí, literalmente dos torres Javier Torres, presidente de la asociación de Esgrima ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación Bien, y del otro lado, Guillermo Torres las dos torres, Memo, ¿cómo estás? Bien, bien, Sergio, muchas gracias por la invitación Javier, buenas tardes Presidente de la asociación de atletismo en el estado Bien, porque la razón de invitarlos debo ser muy franco dando una retrospectiva en lo que fue la actividad de este año su servidor llega a la conclusión a la hipótesis de que los dos deportes a nivel estatal que se vieron favorecidos por sus resultados, su trabajo las competencias los calendarios son precisamente el deporte de la esgrima y el deporte del atletismo ¿Puedo estar equivocado? Sí, no estoy minimizando ni quitándole a ningún otro de los deportes ninguno de sus logros no, a nivel general creo que estas dos disciplinas en el estado han sobresalido por demás de los otros deportes razón por la cual extendí la invitación Javier platícanos un poquito ¿Te sientes? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado? Dilo abiertamente pero creo que esta percepción en el nivel del esgrima tuvo mucha actividad por fin Natalie Michelle logró salir al extranjero no como ella quisiera pero lo logró hacer y creo que dio los resultados sonó más el nombre de Raúl Arízaga Aleli Hernández creo que también estuvo muy activa y otros más ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, estuvimos con mucha actividad sobre todo Natalie pues que tuvo buena participación en los Juegos Centroamericanos con esa medalla y aparte pues tuvo otros resultados a nivel internacional que pues más adelante podemos platicar Sí, mi querido Javier si es correcto esto o sea, ¿tú te sientes de veras satisfecho con lo que el esgrima dio por lo menos este año a nivel estatal? Bueno, pues en global nos fue más o menos la esgrima estudiantil la ganamos que ya otra vez nos incluyeron desde el año pasado la esgrima en la Olimpiada pues se agarró el segundo lugar o sea, desde hace varios años Baja California nos ha estado pues ganando pero pues ahí estamos y a nivel este ya de mayores pues tuvimos la participación de Arizaga y de esta Natalie y otros dos niños Juanunda y Marijo Ramírez que hicieron los equipos para los Juegos Centroamericanos Aleli desafortunadamente no hizo equipo pero hizo equipo en el exatlón bueno, son inspiraciones también y hay que decirlo bueno, ya lo tocaste abiertamente bueno, son las empresas son las cuestiones que vienen les ofertan y los atletas eso refleja de que nuestros atletas al nivel que sea pues requieren de los recursos económicos les fue bien qué bueno que pudo aceptar hay quienes no aceptaron porque tenían en puerta compromisos ¿no? así es pero ella pues ya estaba libre y bueno le tocó y ahora hay de esta y también creo ahí está también bueno, pues qué bueno que hay esas oportunidades también para nuestros atletas en el caso del atletismo mi querido Guillermo bueno, tenemos el resultado de Úrsula que la verdad fue sorpresivo aquí la tuvimos en este programa y ella misma señaló que llegó con mucha pues adrenalina mucha turbulencia pero a fin de cuentas llega a los centroamericanos consigue la medalla de oro y por si fuera poco se trae el récord centroamericano ¿no? y además de otros atletas que tú traerás la lista o por lo menos los nombres de cómo les fue cómo cierra este año el atletismo sí, bueno, pues a nivel estatal pues tenemos que hacer todo nuestro selectivo ¿no? entonces de ahí brincaron a los eventos nacionales de cada modalidad y de cada categoría y bueno, de ahí el selectivo para los eventos internacionales y como bien señalas pues Úrsula no del campanazo porque ya lo traían programado ya lo venían trabajando entonces es un trabajo muy planificado metodológicamente digo, doy y hago la expresión que da el campanazo porque inclusive una de sus pruebas fuertes la de 5 mil se cayó y ella iba por las dos la de 5 y la de 10 entonces da el campanazo y sobre todo el campanazo en la cuestión del récord porque ella dice no iba yo por el récord la verdad y ahí ves donde da sí y Mariela pues también que compite por Jalisco en Centroamericanos y otros atletas que estuvieron también en los Juegos Olímpicos de la Juventud dos jaliscienses y bueno también tuvimos participación en el selectivo de trails el de montaña el de campo traviesa el de sub 18 sub 23 en pista y campo y el de primera categoría también en pista y campo entonces tuvimos toda una o sea muy dinámico el atletismo este año logramos integrar todas las modalidades que le corresponden y le pertenecen al atletismo Guillermo vamos a hacer una suposición en el supuesto de que le dijeran a Memo Memo tienes que entregar ya la dirección de la asociación la entregas la entregas satisfecho si fuera en este momento por ejemplo que tuvimos nuestro congreso técnico en en inicios de octubre por supuesto que si la entregaría satisfecho incluso una asociación sana tanto técnicamente como económicamente por lo supuesto que la entrego ahorita si en este momento fuera ese supuesto yo me voy satisfecho satisfecho con resultados economía administración todo por supuesto todo en orden algunos aspectos que ya iremos desarrollando pero que son sanos y son saneables claro se conocían ya de vista más de una vez nos hemos encontrado ya en reuniones de code municipales en juntas bien entonces la similitud entre la esgrima y el atletismo sin duda es lo que viven como asociaciones a que me refiero bueno cual fue el principal dolor o queja que tuvo en este año la esgrima mi querido Javier bueno en lo económico principalmente son en lo que más les sufrimos porque pues tenemos varios electivos y luego tenemos varios eventos internacionales y como ya es un año donde están cerrando las administraciones pues realmente es muy complicado entonces ahí es donde más nos nos dolió porque muchos de los apoyos los tuvimos que los padres de familia los tuvieron que desembolsar y las becas de los atletas y todo eso entonces principalmente lo económico y pues por eso porque la cuestión administrativa está pues yo creo que ya entregando y esa cuestión es un poco complicada bien vamos a hacer una pausa vamos a seguir con este mismo tema porque esto que plantea Javier Torres en el sentido de que pues viene el año en el que se tiene que entregar o sea es algo que ya se sabía que hay que hacer en las administraciones para fortalecer el último año y que los atletas y la gente del deporte no tenga que vivir lo que nos está explicando precisamente Javier Torres y veremos si también por este lado del atletismo se vive el mismo panorama vamos a hacer una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros minuto 44 y nuestros invitados los señores Torres Javier Torres presidente de la asociación de esgrima y Guillermo Torres presidente de la asociación de atletismo en el estado bien al esgrima mi querido Guillermo le dolió o le duele o lo que más le apremió este es precisamente la cuestión económica el atletismo no o de igual manera bueno no hay presupuesto que te alcance para todos los proyectos que tú quisieras pero afortunadamente nosotros sí pudimos mandar a nuestros seleccionados a los eventos nacionales así es pudimos mandarlos a cada uno de los del selectivo a nuestros campeonatos nacionales bien sin duda de todos modos es un año como bien dice Javier Torres en el cual pues sabemos todo mundo que tendrá que llegar el fin de una administración y tendrán que hacer la entrega estos años son críticos sobre todo para nuestros deportistas y el deporte a nivel del estado ¿por qué? porque los presupuestos ya están muy recortados hay quienes dicen bueno que es desvíos de en fin no se gasta adecuadamente pero lo cierto es de que a final de año pues ahora sí que llega a cuenta gotas o si es que en un momento dado llegan algunos apoyos hay que recordar que el deporte y los deportistas no paran cuando se supone que es el periodo vacacional discúlpenme los deportistas están a tambor batiente preparando sus siguientes compromisos a nivel nacional local o internacional javier te has pensado te has puesto a pensar alguna alternativa igual de a tu memo para que estos compromisos que ya se saben que se tiene que entregar algo que verdaderamente mitigue ese sufrimiento bueno nosotros en realidad si si proveemos más o menos los eventos ya sabemos que las instituciones que nos apoyan pues tiene que ayudar a muchos deportes y entonces el presupuesto a veces no es suficiente entonces nosotros ya tenemos un calendario en el cual tenemos varios eventos nacionales e internacionales y y los papás ya saben también más o menos que en algunos hay que aportar de todos modos nunca recibimos el 100% porque es muy complicado entonces todos los años más o menos ellos ya saben que hay que apoyarlos en ciertos eventos aparte en esgrima los materiales que utilizamos son muy caros entonces tienen que hacer su alcancía para los materiales y este para su transporte o pero normalmente no dejamos de asistir en este calendario Javier quiero pensar que hay eventos de cierto grado de importancia según eso hay la ventaja o la oportunidad de decirle al padre de familia ok vamos a pedirle a la autoridad que nos apoye en estos que son más fuertes los gastos y nosotros abastecemos se puede manejar se maneja así si así así lo manejamos precisamente hay eventos prioritarios y hay unos que son nada más como de fogueo sin embargo para las principales figuras que están buscando un lugar en un equipo nacional eso sí tienen que asistir a todos porque van haciendo un ranking entonces a medida de que participan en los eventos hacen un ranking y de ahí sacan la selección si faltas a uno pues quedas fuera entonces sabemos los atletas que tienen la posibilidad de integrar una selección los que no pues les decimos mira este evento no es importante para ti este es clasificatorio para la olimpiada te conviene mejor ir a este y estos dos o tres eventos si tienen la posibilidad de apoyar tu familia pues está bien porque es de fogueo claro en este caso bueno se les da una razón no es de criterio arbitrario es decir no porque no este conviene por tu etapa tu desarrollo hay que madurarte y bueno creo que de alguna manera es el mecanismo y tenemos pues los principales que eso sí como sea los tenemos que llevar y hay que apoyarnos a ellos hay que decirles no puedes faltar tienes que ir o esos tienen que ir a fuercitas estamos hablando de Natalie Raúl y todos exactamente y el CODE normalmente siempre los apoya pero no es lo mismo apoyar a cinco personas que apoyar a 90 personas en el caso del atletismo mi querido Guillermo la situación es similar es parecida o es totalmente diferente no el deporte federado tiene las mismas características si todos es decir hay un proceso selectivo a nivel estatal a nivel nacional e internacional lo que si nosotros hacemos en nuestro congreso técnico y se los planteo a los asambleístas es lo siguiente que desde el año pasado que apoyamos a atletas a eventos internacionales nosotros no es porque seamos egoístas sino que no nos corresponde por lo tanto empezamos a tener esos lineamientos es decir nosotros vamos a apoyar en todos los eventos que nos corresponden que son los nacionales si todo el recurso que crea que generemos va a ser para esos eventos gestionaremos para eventos internacionales pero le corresponderá a la federación y a CONADE que los lleven a esos eventos internacionales entonces empezamos a delimitar esa parte y empezamos a sanar esa situación y empezamos a transmitir a los atletas y entrenadores que nos corresponde como asociación claro en materia de atletismo hay creo no se y si esta es una pregunta directa mi querido Guillermo como quedó la situación de la pista de atletismo de la unidad deportiva revolución que tantos años y tantas batallas tengo entendido se hizo una remodelación pero la verdad es que pues siguen quejas en el sentido de que es una infraestructura pues ya con muchos años mucho recorrido y que no abastece ¿seguimos viviendo lo mismo? si es una realidad el atletismo si lo queremos que se desarrolle de hecho acabo de mandar un cuestionario que me pide federación una ¿cuántas instalaciones tenemos? dos las instalaciones ¿quién las administra? iniciativa privada gobierno municipal gobierno estatal ¿en qué condiciones están cada una? ¿cuántos entrenadores tenemos? y a nivel estatal por supuesto y entonces con eso para ver si federación ¿cómo va a capacitarnos en el estado? entonces este pues desafortunadamente dentro de todas todas las instalaciones que tenemos la del polideportivo revolución es de las más sanas no digo que sea de las más sanas exacto si porque tenemos algunas pistas de iniciativa privada que en poco tiempo ya están dañadas desafortunadamente bueno a fin de cuentas creo que es una situación que se tendrá que resolver yo lo digo abiertamente uno de los peores errores de esta administración fue haber cedido esa pista certificada a nivel internacional al deporte del béisbol que hoy por hoy está enterrada lamentablemente tantos millones dicen que se protegió les aseguro y tengo la certeza de que por más protección lleva ya varios años ahí enterrada tristemente fue escenario panamericano y lamentablemente se perdió esa instalación y no se recuperó y ya está usted escuchando la situación real de lo que sucede con la pista de la unidad deportiva revolución la de que muchos y muchos años ha dado batalla y ha dado grandes glorias y grandes satisfacciones esa pista en el atletismo hacemos una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros y nuestros invitados javier torres presidente de la asociación de esgrima y guillermo torres el presidente de la asociación de atletismo y yo entre torres me vea bueno pues más seguro y bueno mi querido javier se hablaba y memo ponía en la mesa algún aspecto muy interesante él decía lo que la asociación de atletismo genera son deportes muy distintos ya lo decías tú el implemento para el esgrima es verdaderamente caro a comparación de lo que se requiere en el atletismo pero ¿cómo es que el esgrima pudiera llegar a generar o no llegará a generar o si genera recursos? la asgrima no genera recursos ni siquiera a nivel o sea tenemos una copa del mundo aquí un gran pricks que creo que se hacen no sé cinco o seis a nivel mundial nos toca realizar uno en Cancún ya llevamos dos ni siquiera ahí generamos un cinco o no sé si la si la televisión o algo o genere algo pero pero aquí como asociación no generamos nada o sea porque en realidad o sea los trabajos de nosotros somos nosotros somos mismos entrenadores y todo eso yo creo que todo puede generar dinero sabiéndolo organizar abriendo clubs y promoviéndolo pero desgraciadamente o sea los que nosotros estamos encargados somos trabajadores y hay que atender a los atletas yo creo que no ha habido alguien dentro de mi disciplina y en otras disciplinas que dicen que no generan pues no generan o sea como espectáculo como es el fútbol y eso pero hay otras formas de generar como pues abriendo el club cobrando las clases y todo eso quizás no millones de pesos pero se puede generar pero nos hace falta esa infraestructura de este de alguien que se dedique a abrir club o alguien que quiera este invertir en ese tipo de cosas bueno que en un momento dado estábamos hablando hace unos momentos de la pista no hay un centro estatal de esgrima y bueno ahí hay una gran oportunidad de trabajo para la asociación en conjunto con la autoridad creo que ese sería bueno yo te lo pregunto de otra manera en la siguiente administración en el esgrima estaría agradecido si por lo menos en los seis años se tuviera una instalación si tenemos instalaciones en el code tenemos tres instalaciones pero no tenemos ni siquiera las pistas como es que se estaban viendo ahorita ahí o sea entrenamos en el linoleum o así pero las pistas teníamos unas pistas las de los juegos panamericanos que se las llevó la federación entonces ni eso tenemos entonces y no cuesta tan caras como una pista de atletismo entonces para empezar las instalaciones del code si son buenas pero nos hace falta esos implementos el equipo equiparlos equiparlos con esas pistas que además duran 20 años pero pues no no se han hecho nada de esas cosas además perdón mi querido Javier además es algo que le da personalidad pistas de madera claro porque no no hay las las adecuadas dicen por ahí que para ser un gran atleta primero hay que creerse que eres un buen atleta y cómo se lo va a creer si no estás entrenando verdaderamente en una instalación que te haga sentir que eres atleta mira a ti te tocó vivir nosotros trabajábamos así en peores condiciones que ellos claro y teníamos buenos y sin espacio y teníamos buenos resultados pero el deporte ha evolucionado y ha cambiado mucho entonces por qué baja ha subido tanto porque le ha metido mucho dinero tienen como tres o cuatro instalaciones enormes con 10 12 pistas metálicas cada instalación y nosotros pues no bien instalación si hay espacio si hay no hay equipamiento ahora mi querido Guillermo y también ese cuestionamiento para Javier yo he sostenido y sostengo que de alguna manera se ha equivocado la cultura deportiva hacia el patrocinador ¿a qué me refiero? el patrocinador está acostumbrado hoy en día en apoyar al ganador a la medalla sin embargo se ha olvidado y no se ha hecho un trabajo colectivo en el sentido de poder estar haciendo un marketing en el cual quizás no va a tener el mismo valor es cierto el primer lugar que un décimo pero quedar en un décimo lugar a esos niveles Javier y Guillermo no es nada despreciable y es muy redituable lo que pasa es que estamos acostumbrados a que yo con el ganador el que gane y entonces vienen los recursos hasta que ganas y nos olvidamos del apoyo verdaderamente a las masas ¿estoy correcto o no? hay un fenómeno interesante Sergio en ese sentido por ejemplo en la área de lo que es las carreras de ruta se ha dado ahorita un fenómeno bien interesante es decir los patrocinadores van con ese atractivo visual incluso ahorita en ese tipo de carreras no les interesa quien gana sino quien tiene una buena imagen como un tipo youtuber como alguien que influya dentro de las masas en esa área en esa área está interesante entonces ahí ya no tenemos que patrocinadores estén sobre los primeros lugares sino quien venda imagen habrá quien esté de acuerdo habrá quien no pero es un aspecto que al final de cuentas el patrocinador que es lo que busca un patrocinador que su marca se vea su marca se venda y que tenga una cuestión redituable entonces está cambiando ahorita ese fenómeno solamente en esa área del atletismo porque hay otros que se están yendo a lo que es el trails y entonces ahí lo que son aspectos que se venden de paisajes de montaña está teniendo otro fenómeno interesante y en pista y campo incluso es ahí donde nosotros estamos buscando la manera de subir patrocinadores porque las pistas si tú vas a un evento estatal o a nuestra copa a nuestro encuentro Jalisco a la pista de atletismo se ve desolada lo que queremos nosotros es que se vea lleno de patrocinadores que pongan mantas que se suban que haya puestos que haya algo porque entonces eso al final de cuentas tú llegas al evento y dices bueno si se va a hacer o no se va a realizar que es esto porque se ve desolado en cuestión de patrocinadores y si ves tú en un estadio de atletismo se vende cada espacio así es como es el marketing pero aquí no hemos podido lograr que se suban entonces si tenemos unos fenómenos interesantes en el atletismo muy dispersos muy variables en la esgrima mi querido Javier yo estoy convencido que de alguna manera cuando se tiene esa estructura y se logra esa estructura conjunta entre la asociación los deportistas los entrenadores y la misma autoridad en el estadio llegar y ver estar en un escenario simple y sencillamente llegar y hacer la nota como un periodista llega y ver ese escenario claro que es redituable ¿no? es lo que él dice es importante esa cuestión y más bien yo creo que debería de haber un equipo de trabajo que nos apoyara a los que no sabemos de ese tipo de cosas entonces es lo visual como dice él lo que le importa al patrocinador es que su producto se vea y que se vea bonito entonces cualquier evento puede ser puede lucir claro pero ocupamos atrás de nosotros quien se encarga de eso un instituto por ejemplo tener ese tipo de personas que también se encarga de patrocinio que se encarguen de la logística y de todo eso y cuando realizamos eventos nosotros aquí pues ya traemos todo eso pero no tenemos que encargarnos nosotros porque vienen especialistas que se encargan de todo eso pero que es lo que sucede con los nacionales o los eventos internacionales llega la federación monta todo el espectáculo el show y ya pero bueno lo hace cada venida de obispo pero eso lo ocupamos nosotros y de manera permanente y además de alguna manera por ejemplo dime una marca rápido la que se te venga a la mente de Esgrima Alestar Alestar el sablista Alestar en la Olimpiada Nacional o sea de alguna manera hay recursos para poder y no necesariamente tiene que ser la medalla de oro no es el deportista y ahí digo ahí está una propuesta de minuto 44 en la mesa señores hacer esa cultura para que también el patrocinador se interese no por las medallas o los primeros lugares mediáticos no sino por el deportista que también puede darle una gran imagen debido a sus resultados háblese un lugar número 10 un lugar número 15 a nivel nacional señores estamos hablando de verdaderamente nuestros atletas de alto rendimiento vamos a hacer una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte bien señores gracias por seguir con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte y nuestros invitados Javier Torres presidente de la asociación de esgrima en el estado y Guillermo Torres presidente de la asociación de atletismo también en el estado señores bueno pues el tiempo transcurre sé que hay muchos temas muchos planes pero bueno creo que es el momento de ir entrando a un panorama ya decías tú Javier bueno pues vienen los cambios inevitables tienen que venir las nuevas administraciones y bueno pues cuál es el panorama que como presidente de asociaciones ustedes vinumbran para su deporte y el deporte en general en el estado quien quiere empezar gracias gracias Javier gracias Sergio bueno este sabemos que acaba de hacer el cambio municipal y entonces ya afortunadamente en la zona metropolitana y bueno también los demás municipios sabemos quién ha quedado a la dirección o a la cabeza de los comudes entonces pues afortunadamente ya habíamos trabajado con ellos pero sin embargo nos vamos a acercar vamos a ir a como de Puerto Vallarta que ya tuvimos un acercamiento con él tonalá que ya también queda Luis Flores tlaquepaque que queda Omar Argel en Guadalajara que queda Tomás Gallo y Zapopan que queda creo que repite Gustavo Santos entonces ya hemos trabajado con ellos lo que vamos a hacer es acercarnos esa es la primera instancia incluso es el acercamiento que tiene con la sociedad del municipio acercarte para qué mi querido Guillermo para que te digan que no que te sigo para qué no para los enlaces que hemos tenido por ejemplo con la comisión de carreras deportivas entonces es decir para volver a tener esa continuidad o si no se va a tener el acercamiento es de una de una manera de negociación y para continuar el proyecto que se dejó que ellos se queda pero nosotros no vamos con los tiempos de los comunes del trienio nosotros llevamos otros tiempos de gestión y esperaremos para el primero de diciembre que entre el director general de CODE para también hacer ese acercamiento por ejemplo en este año que si fue es crítico porque sale nosotros le apoyamos a CODE que sacara cerca de medio millón de peso a través de la sucesión de atletismo y por qué lo hacemos y por qué podemos hacerlo bueno porque estamos en regla tanto fiscal como jurídicamente como legalmente entonces nosotros le hacemos ese favor a CODE para que libere esos recursos se pueda desarrollar el atletismo y por ahí todavía quedan algunos pendientitos pero el viernes nosotros llevamos nuestras facturas limpiecitos claro claro tú nos dices tanto dinero aquí te justificamos tanto dinero y estas son las facturas que se dieron para los proveedores pero nos falta que por ahí nos liberen unos recursos que yo confío en la buena voluntad del director general el que se está saliendo sí André Mar por ejemplo también en la área de contable y de finanzas para que este recurso y entonces necesitamos todos limpiecitos limpiecitos en el caso de Esgrima Javier Mira nosotros no tenemos tanta comunicación así con con las otras instancias porque pues es complicado por lo que te comentaba de las instalaciones adecuadas que nosotros nosotros necesitamos para el desarrollo de la Esgrima nosotros solamente estamos en directo con con el instituto con el CODE y este y yo si tengo mucha fe que este va el que llegue nos va a apoyar muy bien y la Esgrima va a dar muy buenos resultados y vamos a estar ahí Javier en tu caso digo es evidente tú no nomás atiendes a Esgrimistas selectos de un municipio tú atiendes como asociación al Esgrimista de cualquier municipio no es un gran momento el que se puede presentar este cambio para acercarte y bueno pues igual hacer un planteamiento de entrada con los diferentes municipios decir bueno pues ayúdenme poco a poco y vamos haciendo la principal necesidad de equipar nuestras instalaciones pues apórtenle y denme una lista de atletas de prospectos de talentos de alguna manera o también bueno pues los poquitos hacer un esfuerzo y ok te mando un entrenador en una instalación adecuada creo que es una gran oportunidad ¿no? pues mira tenemos tenemos un entrenador allá en Vallarta pero lo hace por amor al arte porque nadie le paga dinero gestionamos algunas ocasiones aquí si el CODE le pagaba ella trató pues allá en el municipio de allá pero o sea no hemos tenido una respuesta positiva pero yo pienso que este año bueno en este nuevo a nueva administración yo creo que ahí se nos va a apoyar y tengo mucha fe en que vamos a abrir algunas nuevas claro entramos a otro aspecto importante ¿cuál es la relación que llevan con los atletas? ustedes como presidentes de la asociación yo supongo que hay atletas que lleguen y les reclamen les pidan les exijan en fin ¿cuál es verdaderamente esa relación? ¿cómo la llevan? digo no sé supongo que caso es como todo como una familia ¿no? ahí te pelearás en una ocasión no sé pero de alguna manera pues ustedes son la cabeza en el caso del esgrima ¿cómo es? pues mira a nosotros pues sí a nosotros a nosotros nos ven pues como el papá el que consigue todos los apoyos y los recursos todo lo que se necesita que si necesitan un justificante etcétera que si se quieren cambiar de asociación como pasó nos pasó este año que se nos fueron varios atletas de buen nivel pues ni modo o sea tenemos que no podemos retener a nadie o sea el que se quiera ir es libre de irse pero también nos reclaman pues este las cuestiones económicas pero o sea si nos estuvieran en nuestras manos pues este con todo gusto los ayudaríamos pero si es complicado llevar este una asociación porque hay que ver todos esos problemas los más de los atletas más los entrenadores que también van y se quejan que esto que no les pagan bien que le pagan más a otro y o sea olvídate o sea son muchas broncas pero pues salimos adelante claro esto que hablaba Javier el reclamo lo vive también la asociación de atletismo y sobre todo una cosa importante es cierto el atleta es como el pollito pide de comer pide que se le dé y si no pues se enoja y en ese caso a veces no entiende lo que quiere es que se le apoye en el atletismo también nos hemos dado cuenta precisamente de esta carencia que hay que hacer bueno nosotros como te lo comentaba queda bien claro cuál es nuestro ámbito de competencia y por lo tanto si el atleta a mí me pide que va a ir a un evento a Estados Unidos para dar marca a nivel nacional yo no lo apoyo yo le digo te apoyo para que vayas a un evento avalado de la pedra te conviertes en el malo por supuesto que no porque en el congreso técnico lo aprobaron todos los asambleístas que así va a ser entonces si el atleta se enoja pues hablo con su entrenador le digo aclárale las cosas porque tú firmaste el convenio por eso nosotros tenemos nosotros nos vamos con estatuto hacemos nuestro congreso técnico nuestra asamblea electiva o nuestras asambleas extraordinarias entonces ahí está firmado está establecido cuando me vienen a reclamar mira aquí está yo te apoyo en tus nacionales si das marca yo te voy a apoyar si tú vas a un evento internacional por ejemplo ahorita los que se fueron a bueno los que se fueron a Barranquilla Colombia los que se fueron a ahorita Argentina se les apoyó con el vuelo Guadalajara-México y México-Guadalajara hasta ahí nuestro ámbito de competencia porque no va a haber dinero que nos alcance entonces por muy enojado que quede el atleta pues claro se le aclara no se le regaña pero se le aclara y se le dice hasta aquí es nuestro ámbito si no yo le voy a hacer el trabajo con ADE y no va a haber dinero que ni siquiera puedo generar ese recurso pero si te han regañado a ti sí pero pues aclarando las cosas vamos a hacer una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte qué tal seguidores de minuto 44 el mundo deportivo se ha desarrollado con mayor fuerza debido a los avances de la ciencia en diferentes aspectos áreas y ambientes vinculados al fenómeno deportivo y brindándoles una decisiva ayuda para el cumplimiento de sus fines entre otras áreas del saber es evidente la gran influencia de la medicina la economía la administración la dietética la tecnología en general que han permitido a este fenómeno superar escollos facilitar su práctica y generalizar el espectáculo para gente ávida de marcas y emociones para nadie es un secreto que el éxito logrado por ciertas áreas del conocimiento ajenas a la práctica de la actividad física deportiva han redundado en un avance competitivo de diversas disciplinas deportivas apreciando que el triunfo deportivo en la alta competición ya no depende enteramente del esfuerzo personal sino que ahora se liga sin duda y en gran proporción al desarrollo de la ciencia aplicada al deporte sabemos que la preocupación de la ciencia por el deporte no es reciente por ejemplo muchos de los métodos modernos de entrenamiento están basados en estudios hechos a lo largo del siglo XX por lo que es evidente que no son intenciones de último momento en este sentido se puede expresar que los deportes son un excelente espacio para experimentar la investigación y las relaciones y realizaciones de la ciencia otros buenos ejemplos son los retos que para la electrónica las comunicaciones y la cibernética les han representado sin duda las últimas emisiones de los grandes eventos internacionales o los logros y avances de la medicina del deporte o la generación de nuevos mercados de consumo masivo la ciencia es entonces una gran palanca para el deporte en general desde las diferentes áreas del saber y en este sentido a partir de la metodología de la ciencia del fenómeno deportivo ha podido resolver el problema de su centralidad cognitiva y apreciarse desde sus ambientes constitutivos permitiéndose al mismo tiempo estimar objetivamente su estructura general de forma coherente y consistente derivando el modelo específico para el estudio holístico del propio fenómeno deportivo les preguntamos a los seguidores de minuto 44 cree usted que la ciencia aplicada deba de seguir ayudando al desarrollo general del deporte como usted sabe la alta competición tiene un gran sustento en el conocimiento científico de punta y si se desea avanzar en este nivel sin duda se requiere de las ciencias aplicadas en sus múltiples expresiones nos despedimos agradeciendo el valor de su atención al tiempo de recordarles su práctica diaria de la actividad física deportiva de su agrado muchas gracias 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 por seguir con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte y nuestros invitados javier torres presidente de la asociación estatal de esgrima y guillermo torres también presidente de la asociación de atletismo en el estado señores bueno el tiempo es muy cruel hay muchos temas y no quiero dejar de tocar uno a nivel muy importante que es el deporte a nivel nacional que panorama que futuro nos espera señores va a haber también cambio ya está señalada ana gabriela guevara como la próxima titular de la cona de muchas expectativas si ojalá y así sea dicen que una medallista raúl gonzález fue medallista jesús mena fue medallista también y algunos otros de los que se me escapen que han sido titulares y el deporte sigue teniendo muchos y graves problemas a nivel nacional mi querido javier cuál es tu pronóstico ahora sí para el próximo sexenio en el deporte a nivel del país bueno yo no sé cómo esta señora guevara o señorita pero pienso que si fue del deporte y yo la conocí personalmente pues cuando iba al comité olímpico espero que ella tenga en la conciencia como deportista las carencias de los atletas para que en realidad les dé apoyo y que ponga pues a trabajar a los entrenadores y a las federaciones o sea yo ya con eso me consuelo que las traigan ahí trabajando y este y checándolas pues que no se lleven el dinero que el recurso vaya donde debe de ir encaminado claro a nivel debo hacerte esta pregunta a nivel de federación la federación mexicana de esgrima quedó de ver entonces al país y al deporte y a los deportistas a los esgrimistas no ahí pues no sé porque a nosotros como no checamos esas cuestiones según yo queda de ver en el sentido de aportación de desarrollo en el país del esgrima pues se abrieron muchas salas de esgrima pero yo las veo muy este muy chiquitas mira las asociaciones fuertes son Jalisco Nuevo León este Baja California el DF a medias o sea son las fuertes son donde está todo el esgrima y se abrieron muchas pero pues son unos clubcitos ahí realmente o sea si se trabajó pero no crecieron o sea necesita ya las abrió ahora necesita meterles infraestructura entrenadores y apoyarlas para que crezcan para que salga una una botella campeona del mundo como la que salió de ahí de Baja California quiero pensar mi querido Guillermo que está de plácemes el atletismo también bueno ya dijeron que el béisbol va a ser deporte nacional bueno eso ya lo dijo el presidente electo pero si está Ana Guevara al frente de la Conade quiero pensar que el atletismo le va a esperar un buen augurio o me equivoco bueno así pareciera ¿no? el por quien es la figura de Ana Guevara pero bueno pues yo también espero que tenga sea más activa sea más propositiva este que no se desgaste peleando con la con las federaciones al final de cuentas las federaciones y las asociaciones debemos entender todo mundo que son actividades muy propias de nosotros y que ni el gobierno ni ninguna institución las puede hacer porque somos la parte técnica por lo tanto eso nos queda bien claro entonces yo espero que Ana Guevara tenga más presencia en la sociedad que desarrolle más el deporte en todos los sentidos pero con la libertad que le corresponden a las federaciones por otro lado yo sí considero que el Comité Olímpico mexicano debe tener más presencia en la sociedad no se le conoce nada solamente cuando hay estos tipos de juegos es cuando hace un poquito de presencia yo invitaría a que se tuviera que se permeara más en la sociedad por lo que corresponde a la Federación Mexicana de Atletismo pues bueno vuelve a ser reelecto Antonio Lozano y pues en la gestión de cuatro años bueno pues esperemos que le dé continuidad a su trabajo y se vea reflejado a nivel estatal bueno ya lo mencionamos la asociación de atletismo hará ese convenio esperará al comude al code y por lo tanto bueno pues nosotros tenemos nuestra casa de la cultura atlética en la cual pues ahí los atenderemos y desarrollamos todos los asuntos un logro que ya se consiguió recientemente la casa atlética tenemos dos meses la casa de la cultura atlética con qué fines va y por qué de la cultura atlética porque ahí se va a hacer una biblioteca del atletismo y se va a hacer un museo del atletismo o sea hay gobiernos y municipios que ni siquiera en la mente lo tienen contemplado entonces ya tenemos la idea de hacer un museo del atletismo y por lo tanto ahí se despachará asuntos de meramente de la asociación pero también tendremos el despacho jurídico deportivo jurídico deportivo algo que de veras hay que trabajar también la cuestión legal y bueno déjame aclarar un poquito si voy de acuerdo en que hay que respetar la libertad de las federaciones pero también aclarar que las federaciones deben de respetar los recursos económicos del pueblo que se les da y se le ejerce porque ahí es donde se peleó a Alfredo Castillo con tu señor presidente en ese sentido el país en este caso la CONADE da recursos lo único que se les pide es que entreguen cuentas claras porque son recursos del pueblo del cual la CONADE tiene que rendir cuentas y a veces hay muchos que no rinden bien las cuentas y ese es lo que ha generado el pleito de lo demás totalmente de acuerdo respetar la autonomía ¿estamos de acuerdo? Ah no si claro el recurso del pueblo o no es este podríamos decirlo con esta palabra es sagrado es decir si alguien recibe recurso federal lo tiene que demostrar y para lo que fue en ese sentido yo completamente de acuerdo Sergio y desde que entró Alfredo Castillo cuando hizo ese aspecto totalmente de acuerdo lo que yo ya no estuve de acuerdo con Alfredo es que él quería poner y quitar presidentes de federación y raro por ser abogado él un aspecto rarísimo yo no sé en qué pensaba aquí lo dijimos claramente no iba a ganar esa lucha ¿por qué? porque son electos él no no es como a él que lo puso el presidente lo puede quitar el presidente no acá hay una asamblea en todas las federaciones en todas las asociaciones ahí Alfredo Castillo se equivocó rotundamente bien señores yo quiero de veras agradecer enormemente su presencia mi querido Guillermo Torres el hecho desearte lo mejor Javier Torres también mil gracias y sobre todo porque hoy es un día muy especial para este programa minuto 44 también quiero agradecérselo a usted gracias al favor de su preferencia este es su programa minuto 44 con estas grandes personalidades que nos visitaron estamos llegando ya a la edición número 400 400 programas pues no simple y sencillamente me queda más que agradecer profundamente a todos los compañeros camarógrafos técnicos nuestro director director del programa Edgar Ochoa a todos los funcionarios y a todas las autoridades aquí en el canal que nos han permitido llegar a 400 ediciones de minuto 44 la verdadera cara del deporte y sobre todo también a usted que nos recibe en su casa le recuerdo lo estaremos esperando la próxima semana gracias Javier gracias Guillermo esta es su casa gracias esta edición minuto 44 la verdadera cara del deporte de minuto 44 de minuto 44 ¡Gracias!